Fiebre Entre pasajeros Oh, 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 oh Puede ser posible que esto quede extraviado En la gloria de él Algún sujeto enamorado Oh, 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 oh Te di lo que te di, que ya la quedo Te di lo que pude ir, millonaria sos No hay flores que no te di No hay nube que llovió para tus ojos Cada vez que te di un tiempo a mí